Cempasúchil, flor de muerto, tajete, clavel chino, clavel de la india, rosa de la india o marigol. Cuéntame en los comentarios como conoces a esta planta en tu país de donde me visitas. Hola amigos de la huerta, hoy les platico porque es una buena opción tener flor de Cempasúchil, que es la manera en que yo la conozco en México, en nuestras huertas, aunque sea un maceto huerto. Les platico que son magníficos protectores de nuestras hortalizas, por lo que es muy útil plantarlos entre nuestras verduras de nuestra huerta, especialmente entre los tomates. Empecemos diciendo que sus vistosas flores, por su color tan llamativo, nos van a ayudar a atraer a nuestros amigos los polinizadores como las abejas. Sus raíces liberan una sustancia que huyenta y ataca a los nemátodos, que si no los conoces son gusanos que no se pueden ver a simple vista, pero que viven debajo de la tierra y devoran las verduras de nuestro huerto, las secan y las terminan por matar, así que nuestra flor de Cempasúchil va a crear una barrera natural contra esta plaga. Mientras que el olor que desprende sus flores, que es algo fuerte, tiene un efecto repelente para la mosca blanca, la cochinilla, los pulgones y las hormigas. La flor de Cempasúchil es utilizada en nuestro huerto tanto para ahuyentar, pero también la podemos utilizar como planta trampa, es decir, va a atraer a las plagas hacia sí misma y así evitar que invada nuestras verduras, digamos que se autosacrifican por el bien del huerto. El colocar esta flor en el huerto es para hacerlo de manera preventiva, deberás de colocarla al mismo tiempo que siembres tus hortalizas, para así evitar el ataque de alguna de las plagas que ya te he mencionado, ya que siempre es mejor prevenir que esperar a que tengas tus plagas ya instaladas en tu huerta. Si tienes tu huerta en el suelo o en camas de cultivo, deberás de colocar estas plantas entre tus hortalizas, y entre cada planta de flor de Cempasúchil deberá tener una distancia de un metro a metro y medio. En mi caso yo tengo un maceto huerto, por lo que yo mis plantas de Cempasúchil las tengo en maceta, y ya nada más las coloco cerca de las plantas que quiero proteger, que en este caso principalmente son los tomates. Por último te comento que la flor de Cempasúchil se reproduce por semillas, es de un clima cálido y requiere de riego moderado, constante, pero evitando el encharcamiento. Se desarrolla bien a pleno sol o a semisombra, y se adaptan a cualquier tipo de suelo, aunque prefieren sustratos ligeros y fértiles. Y por todo esto que te acabo de comentar, son buena opción para añadir a nuestros huertos ecológicos o bosque de alimentos. Me despido y te agradezco que hayas visto mi video.